Y bienvenidos a EASDI The World is Digital. Este webinar es la primera vez que hacemos un webinar orientado a producto. Normalmente EASDI, como sabéis, tiene mucho enfoque en la parte de marketing, pero lo que está ocurriendo en el mundo de los datos es que los datos se están ampliando y están llegando a departamentos como el departamento de marketing. O sea, no solo el departamento de analítica. Y más y más los datos que tenéis la gente en marketing, a través de todas estas consolas, de mirar campañas y de cómo van, están empezando a infiltrarse en el trabajo nuestro, en el trabajo de los científicos que estamos analizando datos, sobre todo para crear productos nuevos, que es una de las nuevas ramas que le está pasando a la ciencia de datos. En los tiempos tradicionales de la ciencia de datos, normalmente trabajábamos mirando qué ha pasado, es decir, resultados después de que ocurran, mientras que ahora el tipo de predicciones que hacemos es para intentar averiguar qué es lo que la gente hace para intentar averiguar su comportamiento. Y en ese sentido, el marketing tiene mucha influencia, porque vosotros a la hora de lanzar campañas, a la hora de lanzar productos, tenéis mucha vista, muchos datos que os vienen de lo que la gente, cómo usa el producto, cómo reacciona a las campañas, y todos esos datos es una pena que muchas veces no nos vienen de vuelta a nosotros en el equipo de ciencias de datos, ni tampoco a la gente de producto. Entonces, está habiendo mucha convergencia de gente que trabajaba, por ejemplo, en datos de marketing, que se está moviendo mucho aparte de productos, es decir, vamos a crear productos porque la gente de marketing realmente son los expertos en seres humanos y cómo reaccionan a cosas. Entonces, lo primero que voy a explicar, bueno, quién soy yo, pues estoy hablando desde Londres, he trabajado siempre en la parte de innovación, yo fui una de las personas en el mundo que creó el código XML, que es el código que se usa para crear, you know, mobile internet, como se llamaban aquellos días, y he creado mucho de inteligencia artificial a la hora de averiguar qué es lo que la gente hace y sobre todo predecir su comportamiento. En un momento dado, en los años 2000, llegué a trabajar en Nokia Innovación muchos años y después he trabajado en innovación siempre, siempre creando los productos que la gente quiere y sobre todo basándome en datos, porque mi especialidad son los factores humanos, que es una disciplina dentro del mundo de la ergonomía que se enfoca en conocer muy bien la mentalidad, las actitudes, el comportamiento humano para saber qué le tienes que vender, qué productos tienes que crearle y cómo se los vas a presentar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué he hecho yo durante todos estos años? Pues he trabajado en muchos sectores. La mayoría de las compañías cuando crean un producto tienen que tirar mano de datos que tienen que ver sobre los seres humanos. O sea, nadie en Unilever, ni en Procter & Gamble, ni en todas las grandes compañías de grandes productos se ponen a crear productos sin saber cómo va a reaccionar la gente a ellos. Entonces, hay mucho trabajo de recogida de datos y de análisis de datos sobre la mentalidad humana, sobre sus actitudes, no solo actitudes sobre el producto que van a usar, que tú les vas a vender, sino la vida en general, porque lo que nos pasa en ergonomía es que los seres humanos son erráticos, los seres humanos no son racionales al 100%, con lo cual a la hora de tú crear una campaña o tú crear un producto, tienes que ver qué le pasa a la sociedad en ese momento, en qué país te quieren meter, cuáles son los cambios culturales que afectan a tu producto en ese instante. Por ejemplo, un ejemplo claro que a mí me pasó con Unilever, fue el cómo lanzar detergentes en Brasil. Pues al final acabamos transformando el producto completamente, porque en Brasil, donde la gente tiene obsesión por las colonias, o sea, hasta las personas más pobres tienen como 10 colonias que se compran porque están obsesionadas con duchas otra vez al día, el oler bien es una especie de cosa cultural, entonces Unilever tenía estos productos que eran detergentes y sobre todo, ¿cómo se dice?, fabric softener, lo que le pones a la ropa para que esté como más así blandita y que huela bien. Acabamos por meter un montón de modificación a ese producto porque la gente pobre, que no tenía dinero para comprarse perfumes como el que te vas a ir al corte inglés a comprarte un Chanel, quería oler bien pero no tenía dinero para comprar colonias, por lo cual le metimos al producto un montón de perfume para que cuando se pusiera su ropa oliera a gloria. Ese tipo de inteligencia viene de estudiar muchos, muchos datos sobre los seres humanos, sus condiciones, y esos son datos que vosotros la gente de marketing tenéis, tenéis a vuestra disposición pero que nunca se usan para productos, los usáis para campañas, para omni-channel, para un montón de otras historias de lanzar, lanzar y lanzar, pero nunca nos vienen a la gente de producto de decir, oye vamos a cambiar el producto un poquito, porque aquí la peña va de otra cosa. Entonces, lo que quiero hacer en este webinar es enseñaros como muchos de los datos que os llegan a vosotros en vuestro día a día, de hacer campañas, de mirar consolas y dashboards y flurry y todo ese tipo de cosas, deberían llegarnos a producto. O bien vosotros deberíais involucraros en producto, porque tenéis el conocimiento que nosotros nos falta, ¿no? Entonces, lo primero que quiero explicar es qué es la innovación. Hay mucha gente hablando de innovación todo el santísimo día. Por ejemplo, yo estoy ahora en Nottingham, me he pasado el día entero en un banco, Capital One, hablando sobre innovación en su gran día de la innovación, donde todos los empleados han venido para hablar de innovación, etc. Al final, la innovación no es lanzar productos nuevos. El hecho de que un producto sea nuevo no lo hace innovador, para nada. La innovación tiene que ver con crear productos que están centrados, enfocados, para un ser humano, para que un ser humano los use. Y que sea siempre una mejor oferta, una oferta que tiene una calidad superior, un valor superior. Algo más que dices, vale, aquí se han roto la cabeza y esto está más chulo. Eso es la innovación. El realmente dar ahí en el kit de lo que en ese momento la gente quiere. Y para llevarlo más a una definición como completa y perfecta, la mejor definición que existe en la economía es la innovación ocurre cuando la gente compra tu producto y si estás cobrando, porque hay muchos productos que son gratis, pero si encima estás cobrando, lo compra, luego lo usa. Es decir, que tienes engagement. O sea, que no lo compran y luego dicen, jo, ¿qué hago yo con esto? No, sino que lo usa, lo usa. Pero la innovación viene cuando realmente el producto le deleita. Es decir, que llega un momento en que se identifica con el producto, va más allá de que el producto funciona, de la usabilidad, de la funcionalidad, de que es conveniente, que son valores funcionales, niveles básicos de diseño. La gente le encanta. Ahí es cuando tú sabes que has innovado. Si no, simplemente lo que has hecho es lanzar un producto nuevo y se acabó. Se acabó. Porque si miráis, por ejemplo, en productos como detergentes, pues la verdad es que no hay mucha diferenciación. Estoy esperando que llegue el nuevo detergente. El que me va a hacer sabe Dios con la ropa. Eso sería innovación. El resto son productos nuevos. ¿Vale? Y lo podéis traducir a productos físicos como detergentes o productos digitales. Pero el deleitar a la gente, eso cuesta mucho. Y por eso es innovación. Si fuera fácil, no lo haría todo el mundo. Entonces, la parte de ciencia, la ciencia realmente es probar y probar cómo sacamos inteligencia de los datos. Y hacemos muchas hipótesis y nos rompemos la cabeza mucho con a ver qué datos realmente nos van a dar inteligencia y qué datos es una pérdida de tiempo analizarlos porque no nos van a dar nada. La mayoría de las personas que hablaban del famoso Big Data, oh, cuántos datos hay por aquí. Bueno, pues la mayoría de la Big Data no merece la pena analizarla. No merece la pena. No te va a dar nada. Lo que hay que saber escoger es cuáles son los datos que te van a dar inteligencia. Porque entonces sí que puedes ganar ventaja competitiva si sabes usarlos muy bien, ¿no? E innovar productos es ver qué valores objetivos vas a mejorar, es decir, usabilidad, funcionalidad y conveniencia y qué valores abstractos vas a mejorar. Los valores abstractos realmente son lo que la gente le engancha en producto. Al final, al cabo, todos los móviles, Samsung Galaxy, iPhone, se hacen lo mismo. ¿Pero por qué te compras un Samsung y por qué te compras un iPhone? Ah, es la parte abstracta. Exacto. Ahí es donde te tienes que meter muy fuerte. Y lo que le pasa a las grandes compañías. Lanzan un producto, lo tienen que mantener, lo tienen que mantener y llega un momento en donde el producto se queda como desfasado. Ahora, quedarse desfasado significa que, bueno, ha tenido su vida y ahora la industria continúa por otros derroteros y tienes que cerrarlo. No pasa nada, ha sido un éxito. O bien, llevas las cosas muy mal. No te das cuenta que a la gente le empieza a interesar otro tipo de propuesta. Y tú te olvidas. No le modificas las funcionalidades. Y se te queda viejo, se te queda aburrido. La gente lo suelta. Y dices, ¿qué pasa aquí? Pues exacto. Tienes que mantenerlo. La longevidad del producto es lo más importante. Porque lanzar productos vale muchísimo dinero. Y sobre todo los que trabajáis en marketing, sabéis lo que se gasta uno en lanzar, en posicionar la marca del producto. Es una millonada. Y luego, ¿para qué? Para que el producto no corresponda a lo que la gente quiere. Es una pérdida total. ¿No? Vosotros lo de marketing, sois unos hachas. ¿No? Yo te doy un producto, tú me lo vendes como los locos. Venden motos. Pero si el producto no es bueno, va a durar muy poquito. Aquí afuera. Cuando la gente lo empiece a usar y se dé cuenta de que no le va. Que no le está respondiendo lo que la gente quiere. Aunque seas el mejor marketing genio del mundo. No puede ser. El producto falla, el producto falla. Y por eso es vital que lo que vosotros conocéis a través de los datos que os llegan, podamos recibirlo en la parte de innovación. Para tener en cuenta qué tipo de audiencia le estamos lanzando a esto. ¿Qué quiere? ¿De qué va? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son? Ahí están los datos que son realmente valiosos. Entonces, machine learning, el gran panacea. Cada vez que enseño en Imperial College o, pues, bueno, cuento a la gente que yo trabajo con algoritmos y a veces uso machine learning. Bueno, pues la gran, el mundo esotérico de machine learning es que todos esos algoritmos son públicos. Es decir, yo no me lo tengo que inventar. Ha habido muchos matemáticos que ya los han inventado. Tienen nombres, por cierto, unos nombres mega chulos. Parece NASA inventándose nombres. La NASA es la mejor inventadora de nombre de misiones de espacio y de robots. Es una bomba la NASA con cosas de la marca que mete. Y si yo con mi equipo digo, a ver, ¿qué estamos trabajando? Vamos a tomar decisiones, pues vamos a ver que decision tree, algoritmos, están por ahí bailando. Ya están. Tú no tienes que tener un equipo de matemáticos premio Nobel que te inventen algoritmos. Los algoritmos están ya ahí. Están públicos. Sabemos para lo que sirven y depende de lo que tú quieras averiguar, pues coges este o el otro. Y es una cosa de probar y probar, ¿no? Si lo queréis de otra manera, yo para mi equipo me cogí y me inventé un esquema, porque lo tuve que hacer yo a mano, porque una cosa es que los algoritmos estén por ahí bailando y otra cosa es que la gente los haya organizado de una manera coherente. Este es mi esquema. Este es el esquema que yo uso con mi equipo. A ver, bueno, ¿qué vamos a intentar analizar aquí y qué vamos a predecir? Porque el mundo de los datos tiene dos etapas. La primera etapa es revelar qué pasa. Cuando tienes mogollones de usuarios y cuando tienes mogollones de puntos de datos, pues una cabeza humana no puede calcular todo eso con una pequeña calculadora, ni una hoja de Excel. Necesitas una máquina que se trague todos esos terabytes de data que llegan y que te dé una visión coherente de qué te dicen los datos, ¿no? Pero realmente el que te cuente qué ha pasado, vale, es revelador, no tenías ni idea. Ah, sí, por eso la gente ha usado esto. Esta es la funcionalidad que más ha usado la peña. Ya, pero, y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa y no la otra? Ahí es donde empieza la cosa a ponerse difícil, ¿no? Entonces, por eso tienes que empezar a usar algoritmos de predicción. Vale, pues si han hecho esto ahora, en mayo, ¿qué va a pasar en junio? Vamos a, va a seguir la misma cosa. Entonces, hay muchos instantes en el comportamiento del usuario cuando usa una primera aplicación o cuando usa una primera website que tú quieres empezar a aprender a predecir. Porque lo que quieres es evitar las variables que te van a conducir a no saber nada. Tienes que empezar a decir, a ver, aquí quién me usa esto y por qué lo usa, por qué lo usa. El analizar datos de manera contextual es lo que da riqueza a la inteligencia. A mí me da igual que me digas que 30% de la base de usuarios ha reaccionado a una campaña. Lo que yo quiero que me digas es, ¿quiénes son esta gente y por qué? ¿Por qué han reaccionado a la campaña? ¿Dónde viven? ¿Es que son todos de Murcia? A mí eso es lo que me va a ayudar a empezar a pensar, oh, pues nuestro producto de alguna manera ha conectado con este tipo de peña. Y entonces ahí me vuelco en intentar responder a lo que esta gente son. Nada ocurre por casualidad. Nada, nada en esta vida. No intento hacer un quote de Morpheus en la Matrix, ¿no? ¿Os acordáis? Lo de nada ocurre por casualidad, todo es consecuencia. Pues sí, Morpheus tiene razón. Nada ocurre así por así. Siempre hay una razón. La gente cuando usa un producto y reacciona de esta manera o reacciona de la otra, realmente te está mandando un mensaje. Un mensaje que no está muy revelado, pero que tú tienes que averiguarlo. Entonces, predecir es un arte. Porque tienes que usar los datos que tienes, de cómo usar la app, los datos que te llegan a través de la campaña que has hecho, las puestas en Facebook, has hecho este tipo de anuncios, con este tipo de mensaje. ¿Qué es lo que le hacen a la foto, el mensajito, el eslogan? ¿Qué? 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 Y sobre todo, ¿quién son? Porque ahí es donde nos damos cuenta de cuál es la persona que reacciona positivamente a nuestro producto. Normalmente en marketing os matan diciendo, tenéis que hacer Omni Channel, tenéis que ir a volumen, gran volumen. En cambio en producto es, no, 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 no. Tú revelame quién es esa persona, ese conjunto de personas que esto les vuelve locos. Porque a partir de ahí yo me voy a matar por crear valor para ellos. Y de ahí nos vamos a expandir. Es el funnel, el famoso embudo, pero al revés. Por eso, este tipo, esta presentación, este webinar es un poco challenging, ¿no? Es un poco de volver las mesas al revés. Es lo contrario del funnel. Es, quiero saber de todo el mundo mundial, de gente que se ha descargado esta app, quiénes son los que me han reaccionado casi a 100%. De que esto les mola mogollón. Porque yo me tengo que enfocar en ellos. Y tengo que encontrar gente como ellos en todo el mundo. Entonces, los datos, la parte del producto van así. Vamos de pocos y muy identificados a intentar expandirlo ya a la gran masa. Sobre el tiempo, ¿no? No de primeras, pero conforme va el producto creciendo y metiéndose en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre data que tienes y data que te da inteligencia? Pues hay varios niveles, ¿no? El procesar data es lo fácil. Es de dos dimensiones. Vale, hemos hecho esta campaña. Nos han reaccionado no sé cuántas mil personas. Se la han bajado 800 mil. Y este porcentaje ha dejado reviews en la App Store. Vale, genial. Eso me estás contando lo que ha pasado. Pero no me están dando ningún tipo de revelación. Simplemente dicen lo que ha pasado. Es de dos dimensiones. Muy básica. Muy básica. Vale. No me dicen mucho. Cuando yo intento indagar, vale, y toda esta gente se la ha descargado, ¿quiénes son? ¿Por qué se la han descargado? ¿Qué palabras estaban usando en la App Store para buscar lo que nosotros tenemos? Es decir, empezar a indagar de quiénes son. ¿Quiénes son esta gente? Cuando ya intentas derivar inteligencia es cuando empiezas a mezclar los datos que tienes de lo que tú has hecho. Es decir, sabes por qué la App es tuya. ¿Cuánta gente se la ha bajado? ¿Cuánta gente hace reviews? ¿Cuándo se descarga en la App? ¿Sabes mogollón de cosas de lo que pasa en su teléfono? Entonces ya empiezas a decir, vale, ya sé un poquito más de estas personas. Ya no son extraños. Sino que tengo una especie de sensación de que sé muchas cosas de ellos por las otras cosas que estoy agarrando. Predecir es cuando coges un algoritmo y dices, vale, voy a mirar lo que han hecho durante un mes y luego voy a intentar entrenar al algoritmo a que me diga, ¿y qué harían dos meses después? Y ahí es donde está el trabajo mío. Es decir, la gente del equipo de ciencias de datos empezamos a usar algoritmos de decir, vale, pues ahora vamos a entrenar al algoritmo y que nos digan qué van a hacer en tres meses. Y ahí es como digamos la pirámide de valor, de simplemente procesar data a realmente decirte, no, esto es lo que va a pasar en tres meses. Entonces eso se paga en oro y además es valiosísimo, ¿no? El predecir, por eso no lo hace todo el mundo. La gente dice, ah, los científicos de datos, claro, si fuera fácil lo harían 800.000. Un producto, por ejemplo, el famoso iPod, ¿vale? Duró 10 años. Apple lo lanzó en el 2005, fue un súper éxito, lo lanzaron globalmente, todo Dios y el gato tenía un iPod en sus diferentes variaciones, ¿os acordáis el primer iPod? Luego lo hicieron súper pequeños, luego mini pequeñitos y ese cuadradito chiquitito que no tenía ni pantalla. Y al final del 2015 lo retiraron. Que está bien, un producto nace, vive, crece, se convierte en un éxito, luego va decayendo y la empresa lo retira. ¿Por qué lo retira? Porque ahora tiene otro producto que incluye toda esa funcionalidad en el otro y para qué va a mantener dos tipos de hardware, ¿no? El iPhone realmente se convirtió en un iPod y por eso lo quitaron el iPod. Ahora, ¿qué está pasando? Pues está pasando que como ahora los iPhones son tan enormes que parecen, yo qué sé, parecen una plancha, pues tú no te vas a ir al gimnasio con esos súper pantallas iPhone 8 que no sabes ni dónde metértelo. Con lo cual en los círculos de innovación de producto estamos hablando de que va a haber un revival de que vuelvan los iPods porque, oye, yo me voy a correr, yo me quiero meter una cosa pequeña ahí en el bolsillo de la camiseta y salir zumbando. No voy a poner mi megapantalla Samsung Galaxy número 8 que parece una televisión en el brazo. Con lo cual, como veis, en el mundo de los productos, los productos los cierras, los subes a crear, pero siempre basándote en cómo va la peña cambiando. Y los datos sobre comportamiento humano los estamos cogiendo en todos los momentos. Cuando lo lanzas, cuando empieza a crecer, cuando haces campañas primero para la marca, luego para el producto, luego para la nueva versión, luego para mantenerlo cool por ahí y luego no sabes qué pasa. La gente abandona, se compra otras cosas o incluso te lo pide de vuelta. Hay mucha tecnología vintage, como se dice, de antiguo, que la gente le está volviendo a ella. Por ejemplo, una de las cosas más curiosas que está ocurriendo ahora con la fotografía de móvil es que la peña está echándose tantos selfies y tanto Instagram y todo es instantáneo que ahora se han creado unas cuantas apps en donde te vuelven a traer la sensación de cuando tú tenías una cámara que tenía película adentro. ¿Os acordáis? De 24 filminas o de 36. Y tenías que llevarla a revelar y tenías que esperarte tres días y luego volvía y las fotos eran lo que eran las fotos. O sea, has echado una foto, clic, y se acabó de modificar ni de echarte trescientas. Y hay una app que justo hace eso en el móvil. Echas fotos, pero no las ves. Se revelan a los tres días y no las puedes modificar. Y hay una parte emergente de usuarios que les está encantando. Probablemente millennials que nunca han vivido con el mundo de la película, del film, ¿no? Entonces, nada muere completamente. Las cosas se vuelven a revelar y ahí estamos todos, los que trabajamos con seres humanos, tanto en producto como en marketing, fijándonos en que los seres humanos reaccionan a cosas. Reaccionan a sociedades. Ahora les va esto, ahora les va lo otro. Entonces, esto es, digamos, mi matriz, mi canvas de cómo yo creaba productos en Nokia y lo he seguido usando con IDEO y con otras compañías, incluso Dyson, Herman Miller, lo de las sillas, de todo. Hay un nivel consciente, es decir, la gente piensa conscientemente en lo que tiene en la mano. Está en la tienda, coge la caja, ¿qué tengo yo aquí? Es consciente. Entonces, hay unos niveles básicos de diseño. Y los niveles básicos son tres. Usabilidad, funcionalidad y conveniencia. Usabilidad es, vale, esto lo uso yo fácilmente. ¿Me tengo que leer un manual de instrucciones? No, espero que las respuestas sean no, ¿vale? Es intuitivo, yo sé por dónde andar, no necesito que nadie me diga cómo se usa. Funciona como yo espero, ¿vale? Esa es usabilidad, ¿vale? Si tú consigues lanzar un producto así, estupendo. La cajita de usabilidad, check, fantastic. Funcionalidad, es decir, esto funciona de una manera que me da la sensación de que esto va a funcionar toda la vida así. Y lo encuentro fácilmente, es preciso, es decir, noto que, oye, que esto si es un reloj o si me está marcando la hora, o sea, está bien. Cumple con las expectativas. Eso es funcionalidad. Y luego conveniencia es una de las cosas más difíciles, es meter el producto en la vida de una persona. O sea, el producto tiene que encontrarse un huequito en mi vida de 24 horas y de todos los productitos que yo uso todos los santos días. Entonces, encaja con el propósito, por ejemplo, si estoy haciendo una app de calendario, esto es una app buena donde si yo me voy a meter reuniones para esto, para lo otro, me está dando todo lo que yo quiero. Es mejor que las otras, ofrece un valor superior y luego que hace las cosas muy bien. O sea, me da la sensación de, sí, yo me he puesto aquí mi reunión y le digo, save, vale, guárdala. Y no me da una paranoia en la noche de decir, Dios mío, se me quedó metida en la reunión porque si no me voy a cagar. No, no, no. O sea, funciona. Funciona. Es decir, pero ese nivel, el nivel básico, en estos días cuando los consumidores tienen 500.000 productos a su alcance y sobre todo siempre salen chopecientas apps que casi hacen lo mismo. Bueno, esto es 5 minutos. Si yo me bajo una app que diga, manejo de calendario, y esto no me lo hace durante los primeros 2 o 3 minutos que yo estoy jugando con ella, es que yo la tiro. La gente tiene cero paciencia. Cero, cero. Lo que es muy difícil es el mirar cómo vas a la gente a engancharla con valores abstractos. Entonces, mi pequeño gin and tonic fórmula, vale, es, ¿es esto memorable? Es decir, la gente se va a acordar de que tiene esto en el teléfono. Va a decir, ay, qué cosa más guay, a, guau, esto es la bomba. Ahí hay un baremo. ¿Te dan ganas de decírselo a todo el mundo? Y luego lo más importante, el famoso engagement, tú quieres que la gente lo use y lo use contra más mejor, ¿no? Van a usarlo regularmente. Eso significa ser memorable. Luego, tranquilizador. La mayoría de la gente, en este mundo que vivimos ahora mismo, donde las noticias que circulan por Facebook son mentiras, o una campaña de los rusos contra el Trump, o sea, hay un montón de paranoia ahora de que vivimos en un mundo surrealista, donde ya no te puedes fiar de nada. Entonces, los productos tienen que ofrecer confianza. Esto me da tranquilidad. Yo tengo la sensación de que estoy usando un producto de buena calidad, superior, casi de lujo. Todos los productos tienen que intentar conectar con esa sensación. ¿Estoy usando un BMW o esto es un cochecito de Pinocho? O sea, ahí está la diferencia. En el mundo del diseño de los coches, yo trabajé en productos para BMW. W, no es el motor. Eso sería la funcionalidad, ¿verdad? El motor. ¡Uh! No. ¿Sabéis lo que da la sensación de lujo? El cómo las puertas de un coche de lujo se cierran. Cuando le das, ¡bumba! Portazo y la puerta hace, ¡wush! Muy calmadamente. Cierra el coche herméticamente, como cuando le quitas el aire a un Tupperware, ¿vale? Eso, ingenierilmente, cuesta muchísimo de hacer. No lo puedes hacer con materiales malos, ni puertas que están hechas como de plástico, ¿no? Ahí es donde BMW y Mercedes meten la carne en el asador. Las puertas, como cierra, ¡wuff! Y casi como saca el aire de dentro del coche y aísla, no oyes. Cuando te metes en un coche de esos, un Tesla, no oyes casi al exterior. Está como el coche está como cerrado, sealed, ¿no? Eso es lujo. Eso es lujo. Y eso es lo que la gente se da cuenta. En los años 80, cuando Sony lanzó el Sony Walkman, que era un cacharro que metías CDs, y era amarillo y tenía unos cascos ahí muy psicodélicos, la mayoría de la gente se gastaba pastas increíbles en estereos que parecían armarios para su casa. Y la manera en que tenías de probar si esto era lujoso o no, era dándole a las teclas. A ver, play, ¡vum! Y si eran duras, aquello era bueno, no estaban hechas de plasticucho. Pues lo mismo. ¿Qué haces con un producto digital donde no son ni plasticucho ni puertas? Pues tiene que ser con el color, el diseño, las fuentes que usa para escribir los textos. Eso te tiene que dar una sensación. Cómo mueves las fotos alrededor de la pantalla. Sí, el famoso swipe de Tinder, eso fue un súper éxito, ¿no? Porque gustaba las fotos de una manera que no se habían hecho de otra manera. Y el tercer nivel que yo me meto mucho en crear es que sea wholesome. No sé cómo se traduce bien en español, pero por ejemplo, wholesome, que según la traducción en castellano es saludable, no va de salud, no va de come brócoli porque es muy sano, no. Significa es un producto que no le ves las partes, que parece uno, como una barra de pan. Eso es a wholesome thing, ¿no? Y no le notas los componentes, parece uno muy alienado, muy linear, muy stream, ¿no? Que no le notas la ingeniería, sino que lo ves como una cosa perfecta, como una barra de pan. Entonces, ese tipo de producto es lo que a la gente le conecta mogollón. Porque la gente entonces empieza a identificar con él, dice, wow, esto es una maravilla, qué bonito, me representa a mí. Una de las cosas más difíciles de hacer en producto es conseguir que una persona tome el producto y se identifique con él y lo use como identificador de la persona. Por ejemplo, cuando empezaron a salir los teléfonos de Smart, la gente los ponía en lo alto de la mesa para que tú vieras que tenían un iPhone. Oh my God, un iPhone, porque le representa, ¿no? Y cuando las personas usan productos digitales, en realidad son conscientes de que cada nueva innovación digital es un paso hacia el futuro. Con lo cual, si se han descargado una app que parece esto como el nuevo paso al más allá, se sienten dichosos porque son parte de esa historia. Es como la primera vez que uno se descarga, yo que sé, Angry Birds. Había juegos y luego llega el Angry Birds. Ah, exacto, tú te sientes especial. El sentirse especial, el hacer que un producto haga que la persona se sienta especial, es una meta increíble, increíble. Y todo esto yo lo podía conseguir porque tenía montones de puntos de datos que me venían sobre el comportamiento humano. Y yo sabía por dónde me iba a ir el usuario y qué es lo que quería en ese instante, para yo poder reaccionar a esos datos y crear el producto que ellos quieren, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Cuando la gente dice, oh, alguien es muy innovador o es muy creativo, no. El ser creativo, el ser innovador, es un proceso mental. Uno no nace innovador, uno se convierte en un innovador. Hay procesos, hay metodologías, aprendes a mirar qué es lo que tienes que mirar, qué es lo que tienes que buscar, qué es lo que te hace que el producto esté bien, cómo lo chequeas, esto está bien, esto está mal. Son todo procesos, son todo procesos. Como una bicicleta Brompton, ¿no? La puedes desmantelar a sus componentes más íntimos y lo puedes explicar. Cuando yo tenía que defender mis productos delante del CEO de Nokia, para que supiera el hombre los millones que nos estábamos gastando en lanzar cosas nuevas, yo tenía que destilar todo eso. No podía decirle, soy Ima, en mi cabeza salen unos conejos fantásticos de este sombrero de copa y tienes que confiar en mí. No, tenía que destilarlo en componentes. Entonces, ¿de dónde salen los datos? Los datos vienen a formar dos partes del proceso de innovación. Uno es cuando te pones a investigar sobre los seres humanos. ¿A quiénes le vamos a vender esta moto? ¿Qué es lo que le vamos a vender? Y luego es analizarlos. Y después, la gente del producto se pone a imaginar cómo lo vamos a hacer, se pone a ser muy creativos, se pone a diseñarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los datos están ahí, al principio de todo. Entonces, cuando trabajáis en marketing no os dais cuenta, pero sois parte del proceso de crear un producto. Porque al principio, para yo poder crear un producto nuevo para una persona, me tengo que averiguar a quiénes se lo vamos a vender. ¿Cuál es este segmento? Y luego, ¿cómo se comportan? Es decir, ahora mismo la gente sin mi producto, ¿qué es lo que hace para resolver este problema que tiene? Y vosotros, en el mundo del marketing, os pasáis la vida lanzándole cosas a los seres humanos, aprendiendo de cómo reaccionan, averiguando sus vidas, los segmentos, las edades, mujer, hombre, niño, gente que le va a esto, gente que le va a lo otro. Tenéis tanta información que nos hace mucha falta en producto. Y es ahí a la observación. IDEO es una compañía que ha creado muchos productos para grandes empresas. Por ejemplo, trabajó mucho con Steve Jobs creando los IMAX. ¿Os acordáis de esos ordenadores que tenía en la parte de atrás de colores transparentes? Y yo trabajé en IDEO en esos años y me acuerdo de la obsesión que tenía con observar a los seres humanos. Te dan un proyecto y te vas a ir a observar a la gente. Lo que pasa es que ahora observamos a la gente en medios digitales. La gente no está andando por la calle sentándose en un banco y luego voy a hacerle una silla. La gente está usando cosas digitales. Y ahí estáis vosotros, viéndoles cómo reaccionan a todo. Y después, dentro de la parte de crear un producto, está la estrategia de marketing de cómo lo vamos a lanzar. Ahí estáis vosotros. Vamos a meterlo, vamos a hacer un MVP, vamos a primero cogernos un segmento que pensamos que va a reaccionar. Y ahí estáis vosotros con todos vuestros datos. Lo que pasa es que no nos filtráis de vuelta. Dependiendo de la agencia en donde trabajes y dependiendo de la compañía, pues lo que tenéis vosotros entra en mi mundo o no. Pero la mayoría de la gente no, los pierde. La gente de marketing no se comunica con la gente de producto, etcétera, etcétera. Observar es vital, vital. Entonces, bueno, ¿qué etapas tenemos para crear un diseño humanístico? Lo que se dice en inglés, human-centric design, o sea, enfocado en un ser humano. Tú no quieres diseñar para lo que a ti te gusta, no, no. Tú tienes que diseñar para otros. Y eso es un proceso. Cómo crear cosas que la gente realmente quiere, que la gente realmente quiere. Esta es una foto que tomé en una... Ahí estoy yo con mi jersey loco. Es un proceso de ideación. Si no lo habéis visto antes, eso se llama story mapping. Es decir, empiezas a imaginar quién es la persona que te va a usar el producto. Le das un nombre, pones la foto, la describes. Esta es una chica de 36 años, trabaja en este tipo de cosas, a ella le hace mucha falta. Empiezas a crear historias y narrativas para ver esta gente en dónde le vas a meter el producto y qué es lo que el producto tiene que tener, ¿no? Entonces, la primera etapa es observar. Si es un producto físico, tienes que irte al sitio donde está la gente y observar. Por ejemplo, me acuerdo que con Herman Miller, lo de las famosas sillas de AERN, pues yo me iba a ver dónde la gente se sentaba en bancos, en el parque, en oficinas, en cafeterías, en hoteles de lujo. Veía cómo la gente se sentaba. ¿Qué hacía cuando estaba sentado? ¿Cuánto tiempo estaba sentado ahí? O sea, observar. En el mundo digital tienes que verlos cómo usan el producto. ¿Cuándo se loguean? ¿Qué es lo que hacen en un lunes? Y luego se largan. ¿Cuánto tiempo han estado logueados? ¿Qué han hecho? Todo este tipo de puntos de datos que vosotros los de marketing tenéis son valiosísimos a la hora de crear productos. Porque a mí me da la sensación de, esta gente me está diciendo algo. Al usar mi producto me está mandando mensajes. Me gusta, no me gusta, lo encuentro atractivo o no me vale para nada. Entonces, toda esa parte de datos es valiosísima a la hora de mejorar la propuesta. ¿Y qué hacen las compañías con estos datos? Bueno, pues las compañías tienen millones de datos. Hay unos datos estructurados y eso se llama en ciencias los números. Es decir, la peña ha venido aquí y le ha dado este botón 32 veces. Genial. O 32% de los usuarios se han logueado desde las 4 a las 10 de la noche. Esos son datos de números, ¿no? Estructurados. Y son cuantificables, lo puedes contir en contadores. ¿Vale? Y esto es normalmente lo que te maneja un analista estadístico. Los datos que están emergiendo ahora, sobre todo en las redes sociales, son incuantificables. ¿Vale? Los textos, las palabras, todo lo que la gente escribe en Instagram, eso también lo puedo analizar yo. A través de Machine Learning, claro que sí. Y estos son los datos que son realmente atractivos, los sexy data. Los que me van a contar historias de verdad, ¿no? Entonces, los datos nos permiten crear mejores productos. Y los que no están estructurados como textos, lo que la gente escribe en los blogs, lo que la gente escribe en el Instagram, lo que la gente escribe en el Twitter, e imágenes que suben, yo los puedo analizar. Hay programas de software que me los barren, me los traen, e incluso las imágenes. Yo puedo analizar imágenes y ver cuántas imágenes ha subido la peña de perros. Eso lo puedo hacer. Hay programas que me ven exactamente de qué iba esa foto. No solo que me dicen, han subido fotos, sino que me dicen qué hay en esas fotos. Y el saber, el saber por qué lo escogen, por qué los usan, ese es el momento que yo tengo que descubrir, el momento eureka. Entonces, están los data points, los puntos de datos. Por ejemplo, cada vez que yo creo una app, a cada funcionalidad le meto un contador, le meto un punto de datos, porque quiero saber cuánta gente le da ahí. Pero no solo cuánta gente le da, qué día de la semana es, a qué hora. Y sobre todo, miles de cosas más, que ahora vamos a ver. Luego, datos sin estructurar, etc. ¿Cuántas consolas hay para analizar cosas? Hay miles. Pero al final del día, lo que yo os recomiendo es que os hagáis unos artistas del Excel. Porque ninguna de estas consolas te va a dar todo. Te tienes que pasar la vida usando chopecientas, pero lo mejor, hoja de Excel. Hoja de Excel. Porque ahí te vas a crear tu propio mundo. Y ahí vas a decir, bueno, lo que yo quiero averiguar de esta gente es tal y cual y cual, métetelo en una hoja de Excel. Datos que nos vienen de usuarios. Bueno, pues están los básicos. La gente que se suscribe, te da su email, a veces le pides el nombre, te me da una contraseña, y luego lo empiezas a ver. Pues esta persona hizo un search a las 6.45 y le dio al like a esta hora y después lo compartió a tal hora. Fenomenal. Los ves usando tu aplicativo. Pero ¿qué pasa? Sobre todo en móvil. Sorry. Que ahora cuando haces una app, pues le puedes sacar mil historias. Porque la mayoría de los que crean apps le meten ahí que le barra el móvil a la gente. A no ser que en estos días seas muy listo y cuando te llegan las notificaciones digan, no, no quiero notificaciones. O por ejemplo con Uber, lo que ha pasado que ahora por fin ha salido a la prensa. Uber, cuando tú te bajabas Uber, inmediatamente venía ya con el SIDE que le vas a dejar que te mire tu localización todo el rato. No solo cuando la usas, sino todo el rato. Entonces, ¿qué pasaba? Que Uber se daba cuenta donde yo iba, donde trabajaba, donde estaba las 24 horas del día. Y ¿cuáles son esos datos? Bueno, localización es el rey, el rey de los datos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mucho saber por dónde se mueve la gente. Para yo tener sensación de, vale, esto es su trabajo, vale, aquí es donde vive y luego mil historias más. Por aquí es por donde sale o bien por aquí se va a salir con gente. Una de las cosas que le pasó a Uber es que empezaba a darse cuenta de quién tenía relaciones extramaritales. Porque de repente a las 3 de la mañana pedían un Uber de una dirección que no era su casa. O sea, cosas así, ¿no? En móvil la barrida de datos es brutal. La Unión Europea está empezando a forzar, sobre todo a las compañías americanas que crean aplicaciones, a que le den a la gente una oportunidad de que digan, no, no quiero que me saques mi localización. No, no quiero compartir mis contactos. Thank you very much. Pero sacas muchísimo. ¿Y estos datos de qué me ayudan a mí? Me ayudan a ver quién es esta persona. Por ejemplo, yo enseguida le pido a mi equipo que me mire ese email con el cual la gente se ha logueado, por donde más se lo encuentran. Porque así veo si tienen una cuenta de Instagram o si tienen una cuenta de Facebook y ya le empiezo a seguir. Este usuario, ya sé quién es, Pepita, mira, eso es su Instagram Facebook page. ¿Vale? Y todo eso me va a ayudar a microanalizar a mi usuario. Es el embudo que tenéis en marketing, pero al revés. Vosotros vais a volumen y nosotros vamos a identificar a las personas. Porque queremos saber quién es, quiénes os están usando. El equipo de datos en Facebook, de Behaviour Learning, os analiza, a mí también, microscópicamente. Microscópicamente. Ellos no van en plan fan, en la lo bestia. No, saben todo, todo. Una de las cosas que yo evito es poner la misma foto mía en todas mis redes sociales. ¿Por qué? Porque hay programas de analizar fotos. Entonces, imagínate, Facebook sabe que la foto que yo tengo en Facebook, si la pongo en PayPal, pues sabe quién soy yo en PayPal. No, usa una foto diferente. Vuelveles un poco locos. No se lo pongas tan fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué los datos son interesantes? Los quieren hasta los gobiernos. Mirad, España es el quinto país de la Unión Europea que le ha pedido a Facebook datos de personas. El número uno es UK, obviamente, porque estamos paranoicos con aquello que pasó de Edward Snowden, Alemania, lo mismo, por las escuchas del NSA, Italia, Francia y España la quinta. No con mucho volumen de requisitos de dame este perfil de gente, pero está ahí, ¿no? Y, ¿quién está en los equipos de datos? Hay todo tipo de personas. Pero yo os recomiendo que en vuestra compañía, si no hay un equipo de datos, la gente que tenéis como growth hackers o la gente que está lidiando con datos de usuario, empecéis a añadir gente como esa. Porque lo que queréis es averiguar, tener inteligencia. No solo lanzar campañas, tenéis que intentar averiguar quiénes son esta peña que son nuestros clientes y dónde están más gente como ellos, ¿no? Entonces, no asumas, no asumas su comportamiento. Tienes que ver a la gente usando el producto. Hacer contextos es lo más valioso. Y hay miles de programas donde puedes ver las interacciones mapas de calor. Todo esto representa el comportamiento objetivo. Yo odio hacer focus groups. La gente miente como una bellaca. Siempre intenta quedar bien en un grupo de extraños. Al final sirven para nada. A mí lo que me gusta es darle un producto a la gente y que lo use en su tiempo y sin que nadie le mire. Bueno, sin que se dé cuenta que lo están mirando. Porque lo que yo intento saber es por qué lo usa y a esa hora y para qué. Entonces, segmentamos a los usuarios de manera real cuando lo están usando. Y en el mundo de los textos y las imágenes, pues yo trabajo mucho con eso. Porque trabajo mucho en analizar comportamiento en redes sociales. Entonces, desambiguar el presente es lo más difícil. No hay un modelo matemático, no hay un machine learning algoritmo que me saque a mí las castañas del fuego. Es muy difícil predecir el comportamiento humano. Por eso es una disciplina que está emergiendo ahora de que no es fácil de hacerla. Con lo cual, la mayoría de la gente dice, bueno, ¿y cómo lo haces? Pues nosotros lo hacemos descartando muchos datos que no nos sirven de nada. ¿Vale? Y lo que intentamos ver son las anomalías. ¿Por qué? Porque cuando tienes un servicio que va de poscalendarios, cuando tú haces un análisis y te ves que 70% de la peña lo usa para calendarios, pero luego que hay un 10% que lo usa de una manera rarísima. Esa es la gente que a mí me interesa. ¿Quiénes son? ¿Y por qué lo usan todos así? Porque mi interés es ver, bueno, ¿qué producto me puedo inventar yo para estos? ¿Vale? Si fuera uno o dos me da igual, pero cuando ya ves un pequeñito volumen de 10% lo usan así, que es como lo raro, a mí eso me motiva mucho porque esos son mis usuarios para mi futuro producto que deriva de este. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, en unos datos como estos tienes un logueo, ¿no? Nombre, apellidos, dirección, ciudad. ¿Cuál creéis que son los datos que a mí me revelan algo? Pues mira, son estos. Código postal, ¿por qué? Porque yo lo que busco es densidad. ¿Por qué? Porque la gente no vive en Marte, la gente vive en una ciudad, la gente vive en un pueblo. Yo quiero ver cuánta gente en tal localidad tiene un porcentaje alto de mis usuarios. ¿Qué pasa en ese pueblo? ¿Por qué todos ahí? Y luego la edad. ¿Vale? Y luego el sexo. Ese sería el orden de cómo yo extraería datos para luego analizar. Con lo cual, lo que os contaba antes, no hay que analizar todo. Solo tienes que coger conjuntos de datos que sabes lo que te van a dar valor, ¿no? Entonces, en un mundo como este, si yo me pongo a analizar el código postal y digo, a ver, ¿cuánta gente que abre nuestras newsletters, dónde están todos? ¿Están todos en Madrid? ¿Están todos en Santander? ¿Dónde tengo mi densidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que los tengo cuadriculados así, entonces digo, ¿vale? ¿Y por qué la peña en Santander está loco por nosotros? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hemos conectado? Y me pongo a averiguar más y más sobre esas personas. Lo vuelvo a repetir, la gente del producto no va por Omnichannel, Super Volume Funnel. Pero lo que queremos es encontrar a la gente de verdad que realmente les ha molado nuestro producto para enfocarnos ahí y sacarlo a 100% perfecto, ¿no? Entonces, una cosa muy curiosa que ocurrió en Boston, ¿vale? Para que os hagáis una idea de que dices, oh, pero Ima, ¿qué vas a hacer solo con un código postal y con mujer y con el dato de nacimiento? Vale, fenomenal. Pues mira, este tipo, este hombre en la foto, era el concejal de salud pública en Massachusetts y este hombre, para sentirse moderno, dijo, fenomenal, hagamos público todos los datos de los hospitales en Massachusetts y vamos a ponerlo ahí para que la gente vea que somos un gobierno transparente. Vale, una chica en Harvard, pues compró la base de datos de los votantes registrados para votar, que eso es una cosa pública que la puedes comprar, y la tipa, como buena científica de datos, pues unió las dos bases de datos y, oh, qué casualidad, encontró que en Cambridge había seis hombres que tenían el mismo cumpleaños, los tres eran hombres y uno había en un código postal. Descubrió que este concejal de salud le habían hecho una operación y lo publicó. Bueno, imaginaos, ¿no? Dios, ¿cómo lo descubrió esta tipa? Es muy fácil, no necesitas muchos datos para realmente encontrar algo increíble. ¿No? Encontró los records, o sea, el historial médico del concejal de salud. Ella lo hizo para demostrar de, me encanta tu mundo transparente, pero tío, ten cuidado, porque una tipa como yo, que es estudiante, mira lo que he hecho en dos fines de semana haciendo el chorra, ¿no? Te he encontrado tus datos, ten cuidadito, ¿no? Entonces la gente muchas veces cree, oh, no, pero yo lo que pongo en Facebook, ¿qué iba a pasar con él? Oh, madre mía, si yo te contara, ¿no? Entonces no hay que andar muy lejos para realmente sacar inteligencia de datos mínimos, mínimos que alguien te dé, ¿no? Paul Smith, que es un diseñador importantísimo, dice, tienes que mirar por todos lados, la inspiración está por todas las partes. Cuando eres un científico de datos, yo a veces saco datos que la gente dice, pero ¿por qué vamos a analizar eso? Pues porque a mí me rota que por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, uno de estos momentos zen que yo tuve fue trabajando en Brasil para Nespresso y averiguarles por qué la gente en Brasil no compraba Nespresso. O sea, un éxito mundial, lo compra hasta el gato, todo el mundo deleitado, pero en Brasil pasaban de él como vamos. ¿Y por qué? Porque la gente en Brasil descubrimos que Nespresso tenía connotaciones negativas, hicimos un mogollón de análisis, ahí están todas nuestras visualizaciones de datos y nuestra famosa bag of words, que es un algoritmo buenísimo para ver las palabras, cómo están vectorizadas junto con otras. Es decir, cuando la vez que digo café, cuáles son las otras palabras que la gente menciona en las redes sociales asociadas con café, ¿no? Y al final, lo que descubrimos fue que la peña no le gustaban nada las ediciones limitadas de Nespresso, se encontraba penalizada. ¿Por qué? Porque a nosotros en el mundo occidental, cuando nos dicen Limited Edition, oh, nos sentimos especiales, ah, sí, déjamelo probar, aunque sea por un instante en mi vida voy a sentir este deleite. En cambio, en Brasil, la cultura es que uno tiene que sentir el deleite todos los días, todo el rato, 24 horas, no en un momentito que alguien me da un Limited Edition. Con lo cual, cuando le vendían los Limited Editions, las ediciones limitadas, lo probaban, le encantaban, volvían a la tienda de Nespresso, querían comprar un mogollón más, le decían, no, no, no puedes, esto ya, ya no lo hacemos. Y la gente decía, ¿de qué van estos? ¿Para qué me hacen probarlo? Esto es un horror, vaya compañía, ¿no? Completamente opuesto. Y bueno, empezamos a predecir cómo empezarían a reaccionar sobre otro tipo de campañas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo a mí se me ocurrió empezar a analizar el concepto de la felicidad? Pues porque me rompí la cabeza muchísimo y decir, tiene que haber una explicación de por qué a los brasileros, esto de Limited Edition, huyen como del diablo. Pero los datos son así, tienes que cada día ser un detective. Con lo cual, ¿qué pasa? Muchas, muchas empresas tienen unas campañas brutales sobre su marca, ¿vale? Oh, qué guay, buh. Y luego vas y ves el producto y dices, cuando yo lo uso me siento buh, como cuando veo el anuncio, y la realidad triste es que no. Con lo cual, ahí hay una desconexión. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer productos que conecten con la marca. Y esa es una oportunidad, esa es vuestra oportunidad. Si yo estoy diciendo a la peña que esto es el hoyo del queque, el producto, cuando lo usen tiene que ser el hoyo del queque. Si no, la campaña de marketing me está hablando chino, porque luego la realidad es horrible. ¿Y lo hacen las compañías a través de los famosos focus groups? No, ya nadie usa focus groups. ¿Y esto suena muy esotérico? No, esto lo veo hacer, no en muchas compañías, pero en muchas de las que yo he trabajado. Con lo cual, es posible. Bueno, tenemos un momento ahora de que preguntéis cosas. Voy a mirar el panel, no he visto nada por aquí de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, que quiera que responda sobre algo de lo que he dicho? No, no veo nada. No sé, a lo mejor alguien de apoyo del ISDI ve más que yo en el dashboard, pero no veo ninguna pregunta por ninguna parte. A ver. Ok, Sergio y Alejandra y el equipo, ¿veis algo que yo no vea? Ah, one second, estoy viendo ahí algo que está volando. No sé por dónde me sale. Ah, ya, ok, I'm going. Cuando trabajas en productos, ok, here we go. Cuando trabajas en productos educativos digitales, ¿cómo sustituyes los focus groups para identificar las necesidades de tus clientes? Bueno, normalmente lo que hacemos es averiguar cuál es el objetivo que quieren conseguir. O sea, y el objetivo no es funcional. Siempre tiene que ver con una meta mucho más esotérica. Entonces intentamos guiar la creación de producto a esa meta esotérica. Os voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando Uber vino a Londres a meterse en el bolsillo a David Cameron para que les dejara funcionar en el país porque, como os imagináis, los Black Caps están como locos porque los echaran. Calacanis, el CEO, dijo, nosotros no somos una compañía de taxi. No. Eso sería un bajo nivel. Nosotros somos una empresa que lo que quiere es crear felicidad en nuestros clientes. Queremos que cuando usen el Uber se sienten felices. ¿Por qué? Porque es más barato. Porque les lleva de A a C y antes no tenían dinero para montarse en un taxi. Queremos que sean felices haciendo las cosas que ellos aman sentados en un taxi. Es decir, cualquier cosa que hagas a la hora de diseñar siempre tienes que pedir cuál es lo que tú quieres conseguir. ¿Cuál es tu ultimate goal? No me hables de que quiero escribir con un lápiz. Quiero sentirme como Cervantes. That's it. Esa es la cosa. A ver, tengo otra pregunta de Miguel Zulateki. En principio no tengo preguntas. Bla, bla, bla. Bueno, creo que el PowerPoint sí que lo van a dejar que la gente lo use. Ok. Una pregunta de Paula. Vale, genial. A ver, ¿cuántas más preguntas? Ok, Javi Galvez. ¿Cuándo recomiendas empezar a analizar datos? En cuanto tú los tengas, man. Tú tienes que irte por tu empresa y ver quién recoge datos. Y hacerlos tus mejores amigos para que te los pasen. Y luego ves qué datos tienen. Y hay empresas que tienen gente lista y que se sabe sacar los datos como los gatos. O sea, alucinante. Y gente que se le pasa la oportunidad. Muchas veces yo entro en un proyecto y pregunto. A ver, ¿tenéis datos y no sé qué? Ah, no. ¿Cómo que no? Pero tío, por favor, mételos ahí. O sea, tienes que irte por todos lados a ver quién tiene datos y que te los pasen. Luego ya decides cuáles son los buenos, cuáles no tienen importancia. Pero tú vete por todos lados a preguntar. A preguntar totalmente. A ver, para una microempresa farmacéutica que nadie tiene prácticamente conocimiento de tu existencia en el mundo online, ¿cuáles son los datos mejores para poder empezar a investigar y conocer a tus clientes? ¿Qué tipo de info debo buscar? Bueno, lo primero es, ¿dónde está ese núcleo de gente que en teoría va a comprar ese medicamento? ¿Por dónde andan? ¿Dónde viven? ¿Hay comunidades en Facebook? ¿Hay comunidades en Instagram? ¿Qué tipo de gente son? ¿Qué tipo de edades tienen? ¿Es una enfermedad congénita? ¿Es una enfermedad adquirida por usos de vida un poco así mala? ¿Mala? Tienes que encontrarles dónde están, ¿vale? Muchas veces cuando no tienes nada adentro porque no tienes el producto, te tienes que salir afuera al mundo digital y encontrarles allí y empezar a observarles. Hay un montón de software que te ayuda a barrer para adentro lo que la gente pone en Twitter o lo que la gente pone en Instagram. O sea, que tú no te preocupes de que no tienes datos adentro tuyo. Te coges un programa, se llama Scraping, ¿vale? Scraping significa rebanar como con una cuchara. Cuando te gusta un helado y está Scraping el plato, pues eso, rebanar. Pues Scraping es gratis. Hay muchos Scraping que son gratis. Yo los he usado cuando estaba en Startups y no teníamos el dinero. Y eso te ayuda a barrer mogollón de blogs y de redes sociales y empiezas a ver lo que la gente dice, ¿no? Bla, 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 qué técnica o herramienta para analizar anomalías. Ja, 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 ja. No hay. Tú tienes que analizar lo que la peña ha hecho y de repente cuando miras los datos visualizados ves el gran mogollón en el centro, ¿vale? Vale, fenomenal. Y luego ves una gente por la periferia. Esas son las anomalías. Y tienes que ir, darle el clic ahí y te sale quién es el usuario. Y entonces a partir de ahí dices, ¿quién es este Rodrigo 32? ¿Dónde nos ha salido? ¿Cuándo se logueó? ¿Cuándo se convirtió un cliente? Entonces te pones a averiguar y averiguar para tú crearte un mapa. Por eso te digo que yo amo Excel porque al final me meto todo en hojas de Excel para intentar averiguar quién es esta gente, ¿no? Para una, Antonio Centeno, para una empresa industrial B2B, ¿cómo puedes sacar esos datos de los clientes para crear un producto? Pues eso, tienes que ver qué es lo que tienen. Algunas veces me encuentro los datos en papel. En papel, como por ejemplo cuando hago proyectos para hospitales, Dios mío de mi alma, todo lo llevan en papeles, ¿no? Lo tienes que sacar de todos lados. José María Sánchez, ¿qué tipo de información sueles buscar en las redes sociales cuando quieres sacar información sobre el comportamiento de los usuarios y tu producto? Normalmente lo que hago es hacer una búsqueda del nombre de mi producto en redes sociales. Y eso os he enseñado antes, el algoritmo se llama Bag of Words. Y barre las redes sociales y me trae un vector en donde me pone mi producto, el nombre, y luego las palabras más cercanas hasta más lejos de cuando mi producto se ha mencionado y cuál era la palabra que más se ha mencionado junto con él. O sea, es como de aproximación. Es un algoritmo que se llama K-nearest neighbor, el vecino más cercano. Eso se llama, ¿no? Entonces ya me da la sensación de, joder, es que el 70% de las veces que sale el nombre de mi producto me dicen barbaridades malas, ¿no? Ahí, ahí, ¿no? A ver, one second. ¿Cómo, Alberto Martínez, cómo evitas llegar a conclusiones erróneas o correlaciones absurdas si solo tratas con datos y no con la información directa? Es que yo tengo directa, o sea, tengo la directa, la que ellos nos meten dentro de cuando se loguean y luego cómo lo usan, porque eso es innegable. Oye, estás usándolo, me estás dando información que eres tú usándolo y luego ya, o sea, errónea es, depende de lo que yo esté intentando averiguar, pero luego la directa que yo tengo ahí es innegable, ¿no? Yo veo que fulanito de tal solo usa el producto tres días a la semana y solamente le da aquí para ver los resultados del fútbol. O sea, eso yo lo tengo ahí claro más que claro, ¿no? Ahora, ¿por qué solo me usa el fútbol? No, no lo sé. Intento ver quién es esta persona y a ver cómo le vamos a hacer que use más cosas, ¿no? Andrés Hernández, ¿hablas de datos aunque promueves no dar acceso a los permisos? Claro, porque yo me muevo en dos mundos de la fuerza, ¿no? Pero la cuestión es si no usas Focus Group, ¿dónde sacas los datos cualitativos para analizar el por qué? Ah, porque uno tiene que tener un equipo de gente y esté todo el rato mirando a la sociedad en general. O sea, yo cuando analizo, analizo conjunto agregado, ¿vale? O sea, a mí me importa un bledo que las personas se llame Mari Carmen. Yo busco conjunto agregado. A veces veo personitas que han hecho una cosa rara, pero hombre, si son nada más que dos pavos de una base de datos de dos mil personas, pues no me preocupo por ellos, ¿no? What else? Raquel Rimba, cuando tienes una app, One second, this is very long. Cuando tienes una app, por ejemplo, y recoges data de los usuarios, cuando recomiendas descartar datos de tipo intereses con el paso del tiempo. Por ejemplo, Facebook tiene muchos datos de mis gustos, ya, exacto. Mira, yo lo que hago es siempre hago una barrida, un scraping de los últimos tres meses. A mí lo que hicieron el año pasado realmente me importa poco. Intento, por ejemplo, en el proyecto en Brasil solo cogimos datos de un mes, del mes anterior. Vamos a ver el mes anterior, ¿qué ha pasado? Y luego, para acercionarnos más, cogimos de octubre y de noviembre, que eran los otros más para allá. Pero luego ya no. No, porque si no, se pierden el tiempo, la gente cambia, etc. Tienes razón en lo que preguntas. Solo temporal, ¿no? Marcelo Arenaza, antes decías que la predicción de comportamiento basada en los datos se paga en precio de oro, pero siendo los humanos irracionales, como dijiste, es 100% fiable. Sí, hombre, los seres son irracionales, pero no son psicópatas. Irracional es una manera poética de hablar de un ser humano. Significa que las personas cambian una vez les gusta esto, lo otro, pero hombre, no como un psicópata de que está como un pirado, ¿no? A ver, el último minuto, porque me tengo que montar en un tren. Bien, Clara Sánchez, has hablado mucho de B2C, usuarios y personas. B2B, a ver, B2B es más difícil porque, claro, normalmente una empresa que es B2B, pues vende a través de distribuidores, en fin, tendría que ver el... Pero ¿sabes qué? B2B2C existe, por ejemplo. Tú creas aparatos médicos electrónicos, que los vas a vender a través de un distribuidor, pero al final es un ser humano el que luego sale al otro punto. Con lo cual no hay un B2B puro, solo puro, como si fuera en el mundo de las finanzas. Estoy, soy Goldman Sachs y le vendo a un asset management company. La mayoría es B2B2C. Al final siempre hay un ser humano ahí detrás. Ernesto Bermúdez, ¿recomiendo hacer un programa de scraping? Tengo varios, le voy a mandar a alguien de los que yo usaba en el 2015-16, pero ya os digo, si buscáis en Google, scraping software, os van a salir 15. O sea, es súper normal encontrarlo. Paulino Corchero, ¿complementas Excel con Power B? ¿Qué es Power B? No entiendo Power B o Power BI. Pero si tenéis más preguntas, las podéis mandar al ISDI por email. Yo estoy contenta de contestar con calma a cada persona. O sea, no os preocupéis de que ahora no se os ha ocurrido ninguna pregunta. Las mandáis al ISDI y yo encantada en los próximos 5 o 7 días os las voy contestando. Y bueno, tengo que cortar porque si no, no voy a volver a mi casa en Londres. Ha sido un placer seguir pensando, seguir mandando preguntas y seguir mandando sugerencias de cosas que quiero profundizar. Como ya os digo, es la primera vez que en ISDI hago un tema de datos orientado al producto. Con lo cual, si tenéis interés y queréis seguir profundizando, yo estoy encantada de seguir. Y bueno, muchas gracias, thanks very much. Y me encanta que os habéis unado tanta gente al webinar, ha sido excelente. Y perdón por el cambio de la hora. Ok, buenas noches a todo el mundo. Chao.